Más de 500 kilos, me dobló desde el mundo, en una de un segundo he cruzado siempre al reviento, y nunca me he perdido. Me giro dentro y fuera del agua como la floca, soy la prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad duela como los aviones, puedo construir un cerebro, sin leer las sentencias, hablo a todos los idiomas, de todas las extrañas. Tengo más vocabulario, que con el diccionario, tengo un guitarre al lado, pa' todo el tiempo puedo caminar de canso sobre mi, que a donde yo no soy una mujer, a veces sigo en misiones, porque siempre llego. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte. ¡Gracias, Marquez! Todo lo que hago, lo hago por ti, es que tú me sacas, yo me voy de mí. Tú es todo lo que odio, todo lo que duele, todo lo que quiero por ti, todo lo que hago, lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, pero es todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Voy a sentar la cuerda, con solo una piedra, voy a ver la oscuridad, sin usar la mentira, por si no lo que quieras, yo salgo a la noche, vengo a 6, 24, 7, 9, puedo desnudar las nubes grises, para que tengas un buen día, también sé cómo comunicarme, por tener empatía por ti. Cruzo la frontera sin risa, y me saco una buena sonrisa, la buena risa por ti. Me pido antes de morirme, por ti voy a la iglesia, pulso toda la brisa sin dormirme, sigo siendo feo, aunque no tenga pelo, sudor, huevo, perfume, y nunca me repito, se pelean todas las artes marciales, también sé cómo comunicarme, y no la falta de nada, y el gran mar pasa el tiempo, pero no lo joven, esta canción la compuye, es escuchar como de todo. Por ti, todo lo que hago, lo hago por ti, es que tú me sacas la mejor de ti, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Pero por ti, todo lo que hago, lo hago por ti, es que tú me sacas la mejor de ti, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.